Hola chicos, soy Gerier y bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight A ver, lo último que hicimos fue ir a los alcantilados aulladores Donde lo dejamos después de haber visitado al maestro No voy a más, ¿vale? Por lo menos por ahora Necesitamos algo más para poder desbloquear pues todo lo que hay allí He decidido ir en esta ocasión, en este episodio a las alcantarillas, ¿vale? Para ello he venido a nuestro amiguito, aquí el de la tienda Y le voy a comprar una llave simple, ¿os acordáis? Que para entrar a las alcantarillas hacía falta abrir como una tapa Con la llave simple lo abrimos, ¿vale? He venido aquí por si acaso había algo Está nuestra amiguita aquí durmiendo, a veces va al banco, a veces vuelve Es adorable Vale, vamos a la estación de la reina ¿Dónde está la ciudad de las lágrimas? Bueno, estación de la reina o en más de esa ciudad ¿Qué me queda más cerca? ¿Qué me queda más cerca, tío? Estación de la reina... Vale, desde luego... Amesodo Amesodo También tengo una llave, una llave ornamentada, creo que se llama Esto, llave elegante Ornamentada hecha de un metal blanco reluciente Especulo ¿Será para el tranvía? Es que no me acuerdo, ¿eh? ¿Es para desbloquear el tranvía? No me acuerdo Con el tranvía llegamos al otro extremo del reino Pero vamos, realmente no me acuerdo para qué era la llave Vamos a abrir esto Vamos a terminar la parte esta del ácido Que creo que se conseguió una habilidad nueva Y una vez tengamos todas las habilidades necesarias para avanzar Vamos a ir explorándolo todo ¿Me habéis dicho que sí? Que haga el 100% Que lo veríais encantadísimos Aunque sea un episodio de dos horas A mí me gustaría grabarlo, la verdad Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, gente O sea... No es que tenga yo todo el tiempo del mundo para hacer episodios de... O sea, de dos horas de duración Tío, me encantaría Porque para mí grabar esto me supone Un alivio y una desconexión del LOL Que no tenéis ni idea, tío Sin duda alguna Este canal, tío, ha sido la mejor idea que he tenido Os lo aseguro, ¿vale? Aunque por ahora no me está dando un duro Porque no tengo el canal monetizado Aún no me han dado el partner del canal Pero, tío, soy feliz haciendo esto Os lo aseguro, ¿eh? Creo que eso... Eso vale más que el dinero, macho ¡Yé! Llave simple Lo que sí me gustaría hacer es un directo ¿Qué os parece un directo de Hollow Knight, tío? Avanzando todo lo posible Echándole dos, tres horas Canales reales Mira, además vamos con la linternita que hemos comprado Así que... Fuck Coño ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Coño de la madre Creo que era un poco laberíntico Esta zona, ¿eh? Pero vamos Va, quito ¿Cómo es así al poder? Vale No está actualizado Maravilloso Pero necesito cornifer ¡Coño! ¡Coño! ¡No está muerto! Otro huevo Va a ser levantado este, ¿no? Me cago en la derecha Espera, que me deje un... Me deje cosas, tío Me he dejado bastantes cosas Dios santo Vaya hostia, chaval Dios, quería pegarle Os lo juro Quería pegarle antes de que explotara Creo que si le pega explota igualmente, ¿verdad? Un momento, que me he dejado cositas aquí ¿Lo escucháis? ¿No? Ah, vale Creí que habría algún caminito secreto Pero... Lo parece Vale, explota igual Vale, explota igual, sí Ok ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿No hay nada por ahí? ¡Fack! Un momento ¿No hay nada por aquí arriba? Ah, sí Mira, cornifer Me cago, Dios Menos mal Que he venido ¿Es como un latido? Cornifer, colega ¿Dónde estás? Por abajo ¿Estás en zonas grandes de pelotas, tío? Mira, pero es cornifer Aquí Esta música A ver es cerrado, tío ah, vale, vale, tenía que subir ¿qué cojones? a la puerta abajo que si, esa hostia amigo aquí estas vías fluviales son emocionantes un laberinto de tuberías y túneles no podría haber pedido mejor sitio para emplear mis talentos es todo tan ordenado, tan calculado nada parecido a la primitiva irregularidad de esas cavernas ay, pero es tan triste, mi trompa me dice que estamos acercándonos a esos páramos fúngicos y siento que mi aventura llega a su fin supongo que daré este mapa por finalizado gracias, hombre canales reales apuesto que las tuberías y cámaras se usaban para transportar los desechos de la ciudad debe haber apestado un montón aquí abajo por suerte la lluvia incesante las ha limpiado amiguito, muchas gracias mira, paramos fúngicos, mira donde hemos llegado la puerta que estaba cerrada antes del boss, verdad antes del boss, no antes de... había aquí algo, un tesoro puta madre vale, los pequeños atajos, tío el diseño de escenario es maravilloso este videojuego de verdad, todo está interconectado en todos lados hay un atajo para llegar a otro sitio que maravilla, me cago en todo, tío joder se me dan unas cosas terribles estos bichos coño vete por ahí, joder pero estaba escuchando por ahí como a una larva, puede ser o era el murcielaguillo creo que era el murcielaguillo espérate ¿no puedo volver? ¿what? perdona, ¿qué? ¿por abajo? ah, vale, vale, por abajo vale, vale ciertamente no recuerdo qué habilidad se conseguía aquí en esta zona creo que era la de nadar en... la de nadar en ácido, ¿eh? pero vamos no me hagáis mucha caso no me acuerdo de casi nada, tío aquí estaba la larvilla ok paquete pa 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 oye, exploré todo aquí arriba o sea, quiero decir por aquí lo exploré todo no hay nada por aquí, ningún secreto mira aquí bajamos eh, mira, una entrada secreta ahí va no cojas lo que no te pertenece esa es la ley todo lo que ves me pertenece no te enfades compartiré contigo mi comida si me das geo comprar comida what? a ver ¿qué me da? mmm, este es que es mío no intentes recuperarlo ten, lléate tu comida cuando te vayas ¿qué me ha dado? ¡un huevo! no si no lo quieres lo guardaré a este le compras le compras huevos podridos pero es que no me acuerdo para qué eran de verdad que no lo recuerdo para pa 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 vale, vámonos jodido laberinto oh, me acuerdo de este tío me encanta este boss este era un boss me encanta lo adoro lo adoro, lo adoro espérate es putísimo algo, tío como mola este tío eh defensor del estiércol tal chica ha sido este tío he escuchado como ladridos creí que era mi perra es este tío venga, amiguito es un puto escarajo pelotero, tío hostia toma, toma toma, toma, toma oh, joder pero que iría eres, estás tontísimo como que joder joder no ¿en serio? ay, dios mío no no la no 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 es Joder, lo que aguanta, ¿no? Lo que aguanta, pero no quieres morir Venga, hasta luego, ya Pesado Me encanta este tío, no sé Pero está súper gracioso el cabrón Blasón del defensor Míralo al fondo Esto Drenaba el agua Drenaba el agua O así Esto creo que hacía algo Tiene algún impacto en Ciudad de las Lágrimas Pero no me acuerdo el qué Uh, estamos en los límites del reino, creo, ¿eh? Oye, había un secreto con este tío Creo que si vuelves ¿Cómo era el tema? Creo que si vuelves más adelante Le encuentras, si hablas con él No me acuerdo muy bien cómo era el tema Uy, de mí ¡Ah! Defensor del estiércol, ¿sabes? Como que, como si alguien quiere robárselo, ¿no? El estiércol Joder, macho No sé si estoy siendo bien yendo por aquí Porque no me acuerdo Uh Ah, vale ¿Dónde llevaba esto? Hostia, esto creo que llevaba al... Al mundo este de las sombras No recuerdo cómo se llama Porque creo que ibas al puto inframundo este Dios Es que asco Tengo que terminar de explorar las... Las alcantarillas, ¿eh? ¿Me llevo aquí abajo? Camino o algo, no Creo que me iré de aquí Dejaré esto para más adelante, creo, ¿eh? Fuck Voy un poco a lo loco a veces, gente Lo siento ¿Esto conectaba con nido profundo, quizás? O vuelve a conectar con las alcantarillas Si vuelve a conectar con las alcantarillas Es perfecto Pero es que no me acuerdo ¿Cómo se llama este lugar? Hay una ranura para algún tipo de pase Este es el tranvía Tengo que encontrar el pase del tranvía, tío Uy, cornifer Buenca antigua Creo que todavía no tengo que ir por aquí ¿Por aquí había un banquete? ¿Un banco? Si no me equivoco No, coño, está el tranvía Ah, mira, una entrada Una entrada, ¿qué? ¡Coño! Este es como el boss que matamos antes En el piso anterior Mira Yo me he pirado aquí, gente Voy a seguir por donde Por donde estábamos Voy a terminarlo Y ya habrá tiempo de venir a la cuenca antigua No hay ninguna prisa No tengo ninguna prisa De venir por aquí todavía Creo que mejor Además cuando tengamos el pase del tranvía Va a ser lo mejor Dinerito Dinerito Va, tengo que volver a subir todo esto, tío Y hacia arriba ¿Dónde conectaba? Oh, hacia arriba Oh, hacia arriba creo que íbamos hacia los límites del reino ¿Verdad? A ver ¿Qué hay aquí? Ciudad de las lágrimas Ah, aquí abrimos algún atajo Vale, guay Maravilloso Aquí abrimos algún atajo, ¿verdad? Aquí está la puerta Maravilloso Vale Luego exploro esto también Dios, me encanta la banda sonora ciudad de las lágrimas Es maravilloso Es jodidamente maravilloso También iré por la derecha No hay prisa Espérate un momento Creo que por aquí, por la derecha Nos encontramos Hostia, espérate Ah, ya no se puede subir más No, no era este camino hacia los límites del reino Era otro A ver ¿Qué me queda por aquí? ¿Qué crees? ¿Se puede seguir? ¿Vale? Por donde el banco Hay un camino también Coño Son cuatro golpes Y por aquí, por la derecha, a la izquierda Hay otro camino Joder, genio Efectivamente Joder 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 Por ahí nada Bueno, quién sabe Igual nadando Hay alguna entrada Quita, coño Cristales Ah, vale Significa que tengas que usar esto, ¿verdad? Yes, señor Mira dónde estamos Mira dónde estamos Nice Cristales también Vale Cuando encuentres estos cristales Es una señal Fuck Escucho algo ¿Alguien? ¿Arriba? Más huevos podridos Espera, a ver Que me cuenta De los huevos podridos Tío Aquí Saco viscoso Una agricultura tranquila Pero repugnante Guarda huevos podridos En sus entrañas Resulta fácil de encontrar Si tiene sentido el olfato Si encuentras uno de esos huevos Te recomiendo que no te lo comas Gracias por el consejo No tenía intención De comer mis putos huevos podridos Qué asco Qué pasa, colega ¿Y dónde salió? ¿Y dónde salió? ¿Y dónde salió? Una de aquí Buah, ¿y esto? Entrar Oh Esto es la ciudad de las lágrimas, ¿no? Emilitia eterna Ah, qué sorpresa No recibo visita a menudo Hacía tanto tiempo Siglos incluso Espero no haber perdido los modales Habrá notado que tengo cierta opulencia Pues lo has adivinado Soy una persona de renombre Entre la alta sociedad de Hallownest Bueno, lo fui en su momento Hasta que esos cretinos me expulsaron ¿Los has conocido? Mis antiguos compañeros Son esos Los de allá afuera Sus cuerpos deambulando Sin conciencia Y vacíos Y os sigo con vida Para ver su patética caída Ay, soy tan feliz El destino puede ser algo maravilloso La vida es maravillosa Mira, un atajo Madre mía, el diseño de escenarios De este videojuego Ay, de verdad, tío ¿Cómo pueden ser tan buenos Los del Team Cherry Creando Metroidvanias? Algo más por aquí La arboleda que hay más allá Está reservada A aquellos que demuestren Su valía en combate El defensor Nos queda el camino del banco ¿Os acordáis de dónde está el banco? A la izquierda Hay un camino, ¿vale? Tenedlo en cuenta Bueno, tengo que tenerlo en cuenta yo Que soy el que está jugando Coño Ven, cerrona, loco Madre de Dios ¡Qué habilidad! Ay, vale Espera, que arriba había algo ¿O no? Ay, para ir por el ácido Vale Mierda, pues a ver si me acuerdo Que está eso ahí, tío Lo del ácido, ¿sabes? Arbolea de Isma Ah, es aquí Es aquí, es aquí Es aquí Donde consigues lo del ácido Es aquí, chavales Aquí está Míralo Has consumido Lágrima de Isma Se repelerá el ácido Nada en aguas ácidas Sin sufrir ningún daño Joder, pues menos mal Que vine por aquí Menos mal que me acordé, tío Qué bien Qué bien Amiguito Espérate, que igual es un bicho No, vale Es bueno Nada, mira Espérate Pues de puta madre Ya podemos explorar la parte de El sendero verde Creo que podemos hacerlo ya al 100% Al igual que La parte de los residuos fúngicos Y toda esa zona, tío Creo que ya podemos hacerla al 100% Lo cual es maravilloso ¿Dónde estamos? Mira, ahora puedo subir por ahí Pero bueno, Harry Es que eres tontísimo Quiero ir a la parte del banco Antes de... Espérate Nunca se sabe si hay alguna entrada Esto Vale Quita, coño Estoy muy lejos De esa parte No Lo que no consigo todavía Es el mirar al público El pálido Para mejorarnos otra vez el aguijón Ya lo encontraremos No hay prisa Vale Voy a continuar un poquito más A ver que hay aquí Mierda Joder, coño Joder, coño Un momento Hay algo por aquí Ah, no Venga ya Ay, no Ay, Dios mío Espérate Ya Joder, hacía tiempo Ya que no moría Ha sido la hostia La hostia de injusto Fuck Fuck Joder Buenísima Y mi alma Y mi alma, por cierto Está por la izquierda ¿Verdad? Espérate Quiero mi alma No es que vuelva a morir Ahí está Joder Calla, tío Qué asco me son No es que vuelva a morir Ah, hay un tesoro ahí Venga ya, tío Qué cabrones Ah, vale Pues nada más Vámonos, chavales Y lo vamos a dejar por aquí ¿Dónde está el vaquito? Pues acabo, gente Eh, la verdad Que el episodio es bastante guapo, eh Hemos explorado todo Los canales estos Todos No nos hemos dejado nada, eh Eh, no sé si ir a por Páramos Fúngicos Cuenca Antigua Podría Ah, bueno Podría ser la ciudad de las lágrimas Esa parte que hemos desbloqueado Creo que estaría bien Y luego decidimos Eh, si no Pues dejadme en los comentarios Eh, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!